Hola, soy Francisco José Yepes, director de los posgrados de Administración en Salud y de la Maestría de Salud Pública de la Universidad Javeriana en Bogotá. Este año vamos a realizar el tercer Congreso Internacional de Sistemas de Salud y lo vamos a hacer en Cali, en conjunto con la Universidad Javeriana de Cali. El tema central de este Congreso va a ser la equidad y la calidad en los servicios de salud y para sacarlo adelante hemos invitado un notable grupo de conferencistas nacionales e internacionales de Argentina, Canadá, Chile, España, Estados Unidos y por supuesto Colombia. Los invitamos a participar, habrá espacio para ponencias y para pósters además de las conferencias internacionales.